Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de Tami Rivera, rechaza a Kike Huff. Kike Huff, sorprendió a todos sus seguidores después, de haber pasado su vida de soltero en otro país, llegó a pedirle perdón a Tami, le llevó un oso y fue al gimnasio en donde estaba entrenando Tami, le pidió otra oportunidad. Arreglemos las cosas cualquiera. A mí se quedó sorprendida, pero como era de esperarse su respuesta fue un no, Tami le tiene mucho resentimiento después, de ver todas las tonteras que hizo, quiso pensar, porque aún está muy dolida. Las personas empezaron a comentar malas cosas acerca de Tami, le dijeron que después de que ella le engañó a Kike ahora se hace la digna, pero Tami decidió responder a todo eso en una transmisión que hizo en TikTik, y era obvio que si Tami le hubiese fallado a Kike, él por ningún motivo hubiese pedido perdón de esa manera. ¿Y eso? No pues así que, si no saben, ni siquiera hablen. Ni siquiera hablen, chicos. Ni siquiera hablen. 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 coger y decir, sí, que discúlpale que no hice qué, que no deje de ser orgullosa y no es así, es muy distinto que si él viene y me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Arreglamos las cosas, intentémosle que bla, 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 es muy distinto que de la nada te venga y te diga, regresemos así, de la nada es muy distinto, chicos, ustedes no entienden, o sea, es muy distinto que en este tiempo hablemos e intentemos solucionar las cosas Tammy Rivera tenía la razón la forma en la que Kiki Ha fue a pedir perdón no era la correcta en ningún momento se arrepintió de las cosas que hizo, además ya disfrutó en otro país con otras chicas se dio gusto viviendo una vida de soltero, ahora que ya necesita de Tammy quiere que regrese, y Tammy no es orgullosa, simplemente se da a respetar y tiene dignidad, esperemos que siga así y no lo perdone tan fácilmente entonces chicos, ya pues o sea si me dicen que yo soy orgullosa que ni sé qué, que ni sé cuánto yo no puedo meterme a la cabeza de ustedes y ya y tratar de se les cambiar de opinión eso ya pasó así gracias Anthony no es orgullosa es tener sentimientos exacto como les digo, es muy distinto que nosotros estemos como que intentando, pero ya hablar, no llegar a un acuerdo primero si llega un acuerdo decir está bien intentemos, veamos si podemos arreglar las cosas y es un proceso no es de un rato al otro así pero no te digan, que no te digan nada y de la nada quieran regresar es de eso así es de eso chicos me está enviando invitación al papá de los pollitos ¿qué dice? no sé quién es chicos pero bueno, entonces eso no habla, o sea pues hablemos lo que tenemos que hablar, lo que sea necesario pero normal, cachas nunca me dijo como que oye, llegamos a un acuerdo intentemos arreglar las cosas eso es muy distinto, cachas y solo yo y él sabe lo que lo que lo que hizo lo que está haciendo lo que pasa solo por los comentarios que le hicieron a Tami por el rechazo que le hizo a Kike si le afectó ya que la gente no sabe en realidad lo que pasó entre ellos realmente ella tiene más de una razón para no perdonarle a Kike así de fácil además Kike tiene mucho orgullo que jamás quiso llegar a un acuerdo para arreglar su situación mejores no vivimos no chicos, no el amor es perdón y algo más sí, pero para ustedes es muy fácil así no, no lo odio no lo odio chicos pero pero no, pues o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa sí, exacto el tiempo lo dirá todo el tiempo lo dirá todo a ver si es que en realidad se puede sanar si es que podemos intentar y si es que no no, pues la vida sigue chicos si te está pidiendo disculpas es porque los dos engañaron ay, si es que yo hubiese hecho cosas de él no me estaría pidiendo disculpas eso es algo lógico así o sea, ustedes creen que los hombres van a hacer eso o sea, jamás de la vida jamás de la vida hacen eso los hombres así que no vengan acá con cuentos aunque muchos digan que el amor es perdonar ella no estaba de acuerdo ya que por más amor que haya hubo en su momento jamás permitas que nadie te humille sobre todo mantén tu dignidad de mujer Kike Hath ha cometido demasiados errores a pesar de que Tami le ha perdonado ya más de una vez bla 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 él te ama el tiempo no dice nada no arregla nada puede que sí o puede que no uno nunca sabe Kike Hath hace mis días ya Tami sos grande gracias gracias ya regrese y si tú hubieras hecho algo lo perdonarías aún lo amas o sea claro pues que todavía hay sentimientos pero pero si es la vida pues si vendiste tu local sí, ya lo vendí y ya creo que lo abrieron también Tami incluso ya vendió el local para que no haya nada que los siga uniendo a ellos ahora ya solo se darán tiempo para pensar las cosas y si no se pueden arreglar las cosas Tami está tranquila porque así es la vida pero tú quieres regresar ya no o sea es como que es que como les digo es muy distinto que te digan oye hablemos intentemos veamos si se podemos solucionar bla 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 a que de la nada ah regresemos no pues no pues porque así no se hacen las cosas así no se hacen las cosas chicos así no se hacen las cosas se habla claro y se soluciona o se habla claro y ahí se quedan las cosas y es así o sea no es así de la nada como ay perdón perdónale perdónale no pues chicos y no no es que o sea no es que yo ya le he perdonado o sea es como que le he perdonado todo lo que ha pasado no le tengo rencor ni nada yo lo valoro mucho lo quiero mucho pero o sea de la nada como que regresemos no pues Tami jamás ha sido rencorosa a pesar de que si sufrió por lo que le hizo Kike le perdonó pero ya no es como para regresar de un momento a otro primero ella debe recuperar su estabilidad emocional y aprender a amarse a ella misma no vas a volver dice no puedo decirles que no nunca voy a ver con Kike porque puede que no sé quizás en un tiempo sí o puede que no ahorita no 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 he vuelto con él no te haces la dolida como todas no me hago la dolida o sea estoy diciendo algo sincero ya en verdad soy una persona bien tranquilita y ya oso que el oso dice si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like